El celibato se instala en el 1123, en el segundo concilio de Letrán, y lo hace por una cuestión que la Iglesia se estaba descapitalizando. A la Iglesia no le interesa tanto el tema si los sacerdotes son o no son célibes, le interesa mantener el poder, y el poder siempre es material, el poder no es espiritual. Hay que revisarlos, pero especialmente para que dejen ser obligatorios, que sea una propuesta para la gente, para los curas, pero especialmente porque creo que para descubrir que esa no es la causa de ciertos desvíos. Si quisiera hacerlo, sí, pero considero que no le interesa plantear el tema, por eso no se abre al debate, y Juan Pablo II, y Benedicto XVI, y Francisco también lo han cerrado, no hay posibilidad de poder discutirlo. No, no, porque es una manera de, casi literal, de agarrarlo, sí, a la gente, a los fieles, a los sacerdotes, para mantenerlos obedientes a través de este, como esclavitud, a través de lo sexual. Y hay casos de sacerdotes que siguen ejerciendo y que tienen hijos. El problema es, me parece, con sus conciencias, con sus vidas, que debe ser muy duro. Yo no lo juzgo, yo no me animé a la oferta que me hizo la iglesia de seguir ejerciendo el ministerio, y que la iglesia se hacía cargo de pagar una cuota alimentaria, con la condición de que yo no vea más a mi hijo y a la mamá de él. Conozco casos de sacerdotes que, de alguna manera, han sido hasta inculpados, y por eso, a su espado se ha hecho cargo, se ha hecho cargo de la mantención. Conozco también otros casos en donde quedaron en la deriva, porque no se supo nunca nada, quedó demasiado, esas personas serían las mártires de estos curas, que, de alguna manera, abusaron, ejercieron su poder en esas personas, y han dejado hijos, hijas, por allí, y que nadie se hace cargo, solamente esa mamá. Yo no me animé a esa propuesta. No sé cómo harán los que tienen que vivir esta tensión existencial, sabiendo que tienen un hijo y no pueden decirle que son el padre, o que no pueden manifestarle de manera abierta lo que sienten. Y yo no nunca aceptaría la posibilidad de no poder ver crecer a mi hijo. Me parece tremendo y me parece hasta poco humano que una institución, que muchas veces se presenta como una agencia internacional de moral, dándole consejo a todo el mundo, nos proponga esto de no ver más a nuestros hijos, con tal de seguir ejerciendo un ministerio y predicando una palabra que, por ahí, no representa nuestras vidas existenciales. Gracias. Gracias.